Música Buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro, aquí comienza Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El taller literario para niños que era dictado en la Biblioteca Municipal Juan José Elizondo y se encontraba a cargo de Berta Castro, finalizó con una jornada al aire libre. Los familiares de los alumnos participaron del cierre, lo cual dejó un saldo positivo puesto que la jornada tuvo a los niños muy entretenidos y contentos. El principal objetivo del taller era fomentar el placer por la lectura en los niños con diferentes recursos literarios. Estuvimos allí y les contamos los detalles. Bueno, hoy ya promediando el año se hizo el cierre del taller literario que funcionó en la Biblioteca durante todo este año, todos los miércoles, en dos horarios a las 10 de la mañana y a las 15 horas con diferentes edades. El cierre fue una búsqueda del tesoro cuyas pistas estaban en los contenidos del libro y que fueron elaboradas por los chicos durante todo este tiempo. Se invitó a participar a los padres o a los abuelos, es decir, algún integrante de la familia y realmente fue un saldo muy positivo porque tuvimos la concurrencia de ellos, pasaron un hermoso momento, manipularon los libros, trabajaron con autores, con editoriales, es decir, con todo lo que los chicos habían trabajado durante el año. El principal objetivo del taller es acercar el libro al lector, acercarlo desde otras perspectivas, sacarlo de lo escolar y acercarlo al libro por el placer mismo de la lectura con diferentes recursos. Los chicos eran aproximadamente 22 chicos distribuidos en cuatro grupos y realmente la asistencia fue muy positiva durante todo el año, solamente provocada por el encuentro del libro. Bueno, es el primer año que se hace y bueno, eso lo importante es el resultado de este año y veremos el año que viene cómo es la continuidad. Ante todo, uno de los objetivos de la lectura es la imaginación, motiva la imaginación, la creatividad, la canalización de sensaciones, de situaciones, de experiencias. Es muy rico, es muy rico el acercamiento, es muy rico todo lo que se puede lograr con el acercamiento al libro. A partir de la tecnología convive el libro con la tecnología, nada se desecha de cada cosa, hay que desarrollar lo positivo, hay que acercarse a lo positivo y el placer de tener un libro en las manos, nada lo puede reemplazar. Y la eficacia de lo tecnológico tampoco, creo que tiene que convivir el libro con lo tecnológico. Quiero agradecer a la municipalidad de Maipú, a la biblioteca, a todo el personal de biblioteca que me ha acompañado durante todo este año y sobre todo a la familia de estos chicos que han venido al taller, porque bueno, porque de pronto los acercaron, los ayudaron a acercarse, porque sabemos que los chicos por sí solos no lo pueden hacer, sino que necesitan el acompañamiento para todo, el acompañamiento del adulto. Muchísimas gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Atención Pediátrica Primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El jueves 4 de diciembre en las instalaciones de la Sociedad Rural de Maipú se llevó a cabo la tradicional cena de los trabajadores municipales, que anualmente congrega una gran cantidad de empleados y jubilados del municipio de Maipú. Se llevaron a cabo importantes sorteos de premios que fueron donados oportunamente por proveedores que distintas áreas del municipio, a lo que se sumó un aporte de 5.000 pesos del intendente. El intendente municipal encabezó el brindis en el que agradeció la presencia de trabajadores y funcionarios de todas las áreas y además anunció un bono especial de fin de año consistente en la suma de 2.000 pesos. Y lo fundamental de todo esto es que ustedes se sientan importantes, que se vean importantes en el lugar que están, cada uno. No quiero robar las áreas porque si no me va a llevar toda la noche y creo que estamos para divertirnos, pasarla bien, disfrutar. Creo que hay que agradecer a Rural en primer lugar porque nos cede en el salón. Después también al grupo de Lorena y todos los que han hecho que los premios hoy estén en la cantidad que hay. Porque realmente yo le decía a Lorena, bueno, pero si el día municipal es tal, ¿por qué no lo hacemos dentro de la semana? Aníbal, no se puede. Hay que realizar para que la mayoría de los empleados municipales se lleven un regalo. Y llevó trabajo y creo que hay varias personas que le voy a pedir un aplauso porque esto se hace. Y todo esto regalo. Y la agradecimiento de la vida de mi fin, a todos los amantes y a todas las personas que se encuentran en este proyecto. Otra cosa que quiero rescatar y que estaba hablando por ahí afuera con algunos de los muchachos, que hoy dejemos al costado los colores políticos. Le agradezco a todos los que estén acá festejando el día municipal. A todos, a cada uno de ustedes. Todos podemos, diferente de los políticos, o los fuimos y los mismos, no se llama otra. Pero lo importante es que podamos disfrutar y es importante para todos ustedes. Y que también los jubilados se comienzan a estar, creo que esto es lo importante, de poder disfrutar. Ahora cuando saquemos las mesas, tenemos que bailar todos, disfrutar. Esta es la fiesta nuestra. La gente que quiera mezclar la política, que se quieren afuera. Hoy, la Municipalidad de Maitú va a festejar el Día del Municipal. Saludos, feliz saludo, feliz marido. Y un saludo a toda su familia. Un beso grande de todos. Estoy tan emocionado que me olvidé lo más importante. Realmente veo tanta alegría en tantas caras de ustedes que me olvidé lo más importante. A ver, ¿qué estamos esperando? Que nuestras fiestas sean lo mejor posible. Lo que creemos que, sabemos de lo que cuesta hoy y creemos que la fiesta tiene que pasar lo mejor posible en su casa. Más allá que nos cuesta mucho vivir a cada uno de ustedes. Lo que hemos pensado con el gabinete es que lo más importante que tengan que pasar en cada uno de sus familias y pasar con una mesa lo mejor para el 24, el 31. Vamos a dar un bono de 2.000 pesos para cada uno de ustedes. A ver, para que no quiera este caso. Gracias. 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 Marco Dibola. Gracias. 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.